¿Qué es la Intendencia de Ribera? Desde que asumimos esta dirección seguimos con el trabajo de educación que se venía desarrollando, le dimos un componente más que es influenciar más a los niños y a los adolescentes en materia de educación y formación vial y Mayo Amarillo trabaja todo eso justamente. Entonces para Ribera, a nosotros, al trabajo que estamos haciendo, Mayo Amarillo, la campaña nacional, justamente es un impulso más el que estamos en el camino correcto. Mayo Amarillo es una campaña que nace en Brasil, donde de ahí en más varios países de América del Sur y ahora en el mundo se han asumido en esta modalidad. Siempre llega Mayo y durante todo el mes de Mayo se hacen trabajos de educación y de concientización en la vía pública. Y bueno, entonces nosotros venimos bastante bien. Se hicieron trabajos, instancias con Santana de Libramento, con la Secretaría de Tránsito. Trabajamos en la línea divisoria, repartiendo proyectos, paramos el tránsito, los inspectores de Rivera conjuntamente con los inspectores de tránsito de libramento. Y después posteriormente también se unieron a nosotros primaria y secundaria, se trabajó directamente las escuelas y los liceos. Y también un grupo de estudiantes de enfermería, licenciatura en enfermería, que la verdad trabajaron muy bien. Inclusive hicimos el cierre, ahora el 31 de mayo hicimos el cierre y estuvo espectacular. Quedó ahora todo un trabajo que vamos a seguir haciendo y desarrollando en territorio, conjuntamente con estas instituciones, siempre buscando la concientización. Nosotros estamos convencidos que la única manera de reducir realmente la sinestralidad, más allá de la fiscalización, la señalización, que hay que hacerla, la educación, la concientización, generar una cultura en tránsito de nuestra población hacia este gran problema que tenemos todos nosotros, que todos los países del mundo tienen, que son justamente las altas tasas de sinestralidad, la cantidad de fallecidos, la cantidad de heridos, que surgen de los sinestros de tránsito, solamente con la cultura en tránsito que todos desarrollemos, vamos a poder combatirla y realmente minimizar un buen margen. Entonces, trabajando en esa concientización y educación es que lo vamos a lograr. Entonces, ya quedó marcado para el año que viene nuevamente trabajar en esta campaña de concientización, con mayo amarillo, y la verdad que nosotros queremos desde acá agradecer a todas las instituciones que colaboraron con la Dirección General de Tránsito en esta campaña.